Que guanata loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subio Uy 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 que busca su beba, uy 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 que ya la encontro Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se me ilio ¡Vámonos a todos! 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 ¡No vienen! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está otra! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos allá para acá, para acá está la lámpara, muchachos! ¡Váyanse para allá, váyanse para allá! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, váyanse, muchachos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Gracias, gracias, hasta la próxima